¿Estoy bien maquillado? ¿No doy charol? Voy a recibir una invitación ¡Oh! ¡Doño! ¡Oí estás muchacho! Unas bienvenidas a mi estudio Y me decías que... ¿Estoy nominado para recibir un premio? No, tú no, este es para Mayo ¡Ah, espérate! ¿Qué traes ahí? Premios a Key La nominación de Mayo Filio, no de la rata ¡Otro ignorante! Cuando conozcan mi talento sabrán de lo que soy capaz ¿Saben qué? Regresen el café que se tomaron ¡Escúpelo, escúpelo, escúpelo!